Hola guavos, ¿cómo están? Todos bienvenidos, ¿no es cierto? Bueno chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy. Aquí Doherman para avisarles que debido a ciertos problemas no voy a poder subir streams aquí a mi canal principal. Así es que voy a tener que hacer todos los streams en el canal secundario. Así es que en la descripción podrán encontrar el canal y pues suscríbanse que vamos a estar jugando de trigger. Pues ahí con la racita o algunos desafíos, cualquier cosa que salga, ¿no? O sea, hablemos de cositas chidas y pues recuerden que no estoy seguro si voy a estar avisando que en este canal cuando esté en vivo. Así es que tendrán que estar suscritos al otro canal para que les llegue la notificación. Pónganle la campanita porque allá van a hacer los streams porque tengo un puto baneo de tres meses. O sea que no voy a poder subir videos en lo que resta del año, ¿sí? Pero videos en vivo. O sea, sí puedo subir videos aquí pero no puedo grabar en vivo y eso es lo que me castra, ¿no? Así que gente, suscríbanse al canal de Ojo Man Blue y nos vemos allá que estará grabando en este momento. Así es que ahí váyanse, vaya, rapidito. Vayan, órale. ¿Qué esperan, güeyes? Vayan, ya, ya, órale. Vayan, chingada madre con ustedes que no van.